Antes venía a pie, y a pie tenía que llevar cargándome la miel, desde aquí a pie tenía que llevar hasta la casa, pero costaba, pues demoraba, ahora ya tengo una moto, entonces ya me acerca de aquí, entonces ya casi unos 300 metros, no me hacía camino. Tal vez algunos compañeros de la comunidad siembran y fumigan con insecticidas, pero cuando es más lejos, más de 3, 5, 4, ya es más orgánico, entonces ya no van ahí donde las plantaciones que fumigan, entonces puro sacan del monte el néctar. A nuestras abejitas, cuando florecen las plantas, entonces ellos siempre vienen a chupar las plantitas, entonces con eso mueren también ellos, cuando fumigan con esos químicos, entonces ellos mueren siempre. Y eso también está dañando, entonces eso hemos mirado, no nos ha dado bien, entonces por eso estamos cambiando, ¿no ve? ¿Por qué pongo así diversas? Porque por la vegetación, ¿no? Entonces porque en un solo lugar no puede dar más casi de 10, ¿no? Entonces tengo que poner por lo menos a 4 a 5 kilómetros. Veo el rendimiento de las colmenas que me dan, las que son más lejos, me da ventajas, ¿no? Para poder cosechar más cantidad de miel, ¿no? Para ya tener un poquito más ya para el sostento o para sobrevivir una familia, ¿no? Pero más antes cosechaba, ¿no? Hasta 20, 22 kilos me cosechaba, entonces pero ahora la vegetación un poco ha bajado también con los cambios climáticos. Por el momento están produciendo 15, 18, ¿no? Por ahí están, hasta 10 se sacan, ¿no? Hemos tenido también las granizadas, ¿no? Los árboles también están todos pelados y la sequía también no ha acompañado a lo que es a los que son temporales. Ahora la helada ya también se le ha llevado nuestras verduritas igual, pero ya estamos sembrando también nuevamente. Eso ya lo vamos a tratar en el invernadero ya, ¿no? Entonces vamos a tapar ya, ¿no? Aunque venga la helada no va a dar ya. De ahí nos estamos autoabasteciendo y también cada uno nos estamos sembrando ya con las cosechitas de agua, ¿no? Entonces en los tanques, en los atajados que tenemos ya con eso ya sembramos, ¿no? Se cosecha así de las laderas, de las quebradas que salen, de ahí va al atajado igual. De ahí entonces por tubería llevamos al sembrerío, entonces ahí ya se puede mecanizar bajo aspersión o goteo. Hay ventajas, ¿no? Uno es el ahorrar del consumo del agua, ¿no? Y otro es el tiempo que me tengo que dedicar. Ahora puedo largar la agua y puedo venir a hacer el control de las abejas, ¿no? Porque esta comunidad era seco, no había para ni para tomar ni para lavar las ropas, no había grifos, ¿no ve? Agua potable no había. Aquí tenemos dos tanques y con eso ya estamos felices. Abono vegetal y abono de las chivas, con eso sembramos, ¿no? Con eso solamente mejoramos, recomponemos la tierrita. Estamos disminuyendo lo que es las insecticidas, ¿no? Entonces más estamos entrando a lo que es orgánica, ¿no? Entonces estamos unas cuantas familias, no más todavía en la comunidad. Nosotros vamos a ser como pilotos, ¿no? Entonces para mostrar a la comunidad que sí hay que mejorar en la parte orgánica para lo que es la salud, ¿no? Entonces hasta la ciudad apretamos, ¿no? Entonces llevamos productos con químicos y ellos nos compran por lo que son grandes, por lo que son mejores. Pero en sí no es bueno para lo que es la salud, ¿no? Un poco costoso todavía es controlar lo que es las plagas, ¿no? La polilla es más que todo, ¿no? Pero de a poco se está controlando ya con trampas. Si estoy tratando de mejorar, entonces para la salud en los consumidores también debo pensar, ¿no? Entonces que ellos me están comprando con un precio, ¿no? Pero debemos ser conscientes cada productor, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser tratado yo? Entonces igual yo debo tratar a otra persona o a un consumidor. ¡Gracias! ¡Gracias!